Inscripciones SENA 2025 Próximamente se abrirán las inscripciones SENA 2025 para la primera convocatoria presencial de 2025, noviembre de 2024. No olvides inscribirte en las carreras SENA del 2025. Muchos colombianos se preguntan, ¿cuántas convocatorias hace el SENA en el año? El SENA hace al menos 4 convocatorias presenciales al año. Adicionalmente abre convocatorias virtuales y especializadas a lo largo del año, para aquellas personas interesadas en este tipo de educación en línea. Por ejemplo, la convocatoria agro está dirigida a las personas que desean cursar una carrera enfocada en el sector agrícola. Cronograma de las inscripciones SENA Si quieres estudiar en el SENA es muy importante que conozcas cuando se abren inscripciones en el SENA y en especial cuando son las nuevas convocatorias del SENA. Para ello es necesario que tengas claro el cronograma de convocatoria SENA que ha programado el SENA para el año. Este es el cronograma oficial para 2025 para las convocatorias en modalidad presencial y virtual. Cronograma y calendario convocatoria SENA 2025 presencial Convocatoria presencial Fecha de inscripción Primera convocatoria noviembre de 2025 8 al 15 de noviembre ¿Cuánto dura una carrera en el SENA? Una carrera en el SENA tiene la siguiente duración. Auxiliar barra diagonal operario 6 meses Técnico 12 meses De los cuales 6 son etapa lectiva y 6 son etapa productiva Tecnólogo 24 meses De los cuales 18 meses son etapa lectiva y 6 etapa productiva Especialización tecnológica 6 meses De los cuales 6 son etapa lectiva ¿Qué cursos ofrece el SENA 2025? Algunas de las carreras que ofrece el SENA en 2025 son Agrobiotecnología Análisis de muestras químicas Análisis y desarrollo de sistemas de información Animación digital Asesoría comercial Asistencia administrativa Asistencia en organización de archivos Biocomercio sostenible Cocina Comunicación comercial Confección industrial Construcción de edificaciones Control de bioprocesos industrial Construcción de edificaciones Control de la calidad en confección industrial Control de seguridad digital Construcción de edificaciones Desarrollo de sistema de información Control de calidad de alimentos Desarrollo social Dibujo mecánico Dirección de ventas Gestión administrativa Gestión contable y de información financiera Entrenamiento deportivo Gestión de empresas agropecuarias Gestión de mercados Mantenimiento de equipos de refrigeración, ventilación y climatización Gestión de proyectos de desarrollo económico y social Gestión de la producción industrial Mantenimiento de máquinas de confección industrial Gestión de recursos naturales Gestión de redes de datos Producción agropecuaria Gestión de talento humano Gestión empresaria Producción agrícola Gestión en laboratorios de ensayo y calibración Gestión integrada de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional Gestión logística Instalación y mantenimiento de equipos para instrumentación industrial Mantenimiento de motocicletas y motocarros Mantenimiento de instalación de sistemas solares fotovoltaicos Medios gráficos audiovisuales Modelado 3D para la industria Monitoreo ambiental Negociación internacional Operación de sistemas de potabilización de agua Patronaje industrial de prendas de vestir Producción acuícola Sistemas Producción agropecuaria ecológica Producción ganadera Servicios y operaciones microfinancieras Técnico laboratorio de suelos Videojuegos Técnico operación de cámaras y luces de televisión Técnico operación turística local Tecnología en desarrollo de colecciones para la industria del amor Trazo y corte industrial de material textil Estas son algunas de las carreras que se ofrecerán el próximo año en las inscripciones del SENA 2025 Recuerda que podrás elegir un programa como segunda opción así como el horario de formación ¿Cuáles son los teléfonos del SENA? Los teléfonos del SENA son 601-736-6060, Bogotá, y al 018-910-270 para el resto del país Recuerda que te puedes inscribir en 3yuxdobles.cenasofiaplus.edu.co Estos son los teléfonos del SENA para que te comuniques con tu SENA más cercana ¿Cuáles son los horarios del SENA? Los horarios del SENA son Diurna, 6 de la mañana a 6 de la tarde Madrugada, 10 de la noche a 6 de la mañana Mista, 6 de la mañana a 10 de la noche Nocturna, 6 a 10 de la noche ¿Cuáles son los teléfonos del SENA?